¿Dónde has estado? Te ando buscando en todos lados Recorriendo calles en verdad Que no me siento el mismo Estoy solo Con un dolor Que arde adentro Su boca no me afuera grito No hay nadie en la horita Perdido estoy Tiempo pasó Momentos borrados Lo nuestro De estar bien ahorita En cero voy Muy lento Con el alcohol No se borra Tu rostro Mi amor Dolido Días muy largos Me siento amargado Y vuelo Lejos De estar bien ahorita Serio te extraño Perdi el corazón Van cien tragos Loco ando No hay sol De repente afuera Está lloviendo Encerrado Presión de amor Río de llanto Sé que no soy lo que has querido Alcanzo tus medidas Pero soy Romántico No sé si te odio o te amo Destrozaste mi alma en pedazos Yo lo siento Con el alcohol no se borra tu rostro Mi amor Dolido Días muy largos Me siento amargado Y vuelo Lejos No puedo ya más No existo si no está tu nombre en mis llamadas En serio Soy honesto Cuando digo Te quiero No pienso en otra En te sueño No más Donde has estado Te ando buscando Música 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 Música